Gracias. Gracias. And A-DESOGA and universal state minus number of element in state. Number of element in universal state minus number of element in state. And. And N-Ko-Kai-Se-Denode-Karenge and A intersection B. A or B. Or Koi-Kai-Se-Denode-Karate. And. 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 So. And. 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 y 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 con y 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 ah digamos y yo me digo yo oto y yo me dice y oto y como me ah y ahora sí te he elegido que acabó yo y esta la parte de ti enrola cobrado por de tu Gaspar ¡Suscríbete!